Bienvenidos a mi canal, los desastres de Anaís, espero que estéis todos y todas bien. Y bueno, fue un calor ayer, llegamos a los 40 y yo sin ventilador. Me dice mi hermano, no te preocupes que yo te lo cojo. No, vamos a ir esperando y no lo voy a coger. Fui al chino, fui al Carrefour, al Froyce y al Gaddys. Y aunque digan que hoy va a haber 3 grados menos, yo no tomo más calor, no sé si es que el aire está recalentado. relleno tomas calor me estaba sudando hasta hace poco estoy brillosa y bueno en el chino compré esta cubitera que es para meter en las botellas el hielo voy a poner aquí esta bastante bien con su tapita un plástico algo algo más blandito a 2,50 está muy bien de precio a ver que lo hago si es de la vez 2,50 tengo bastante ganas la verdad papel de cocina en el galis a 1,27 trae el de flores así que más o menos me conformo aunque traiga el de helado compré dos baguettes en el froiss a 40 centimos cada uno que no se me caen y en el chino también compré otras dos cosas pero mejor las cojo 2 tomates que están a 1,75 2 tomates en rama que están a 1,75 el kilo en el froiss porque en el garrefour no había tomates no sé por qué razón tampoco había croquetas ni en el garrefour ni en el froiss y las compré en el garrefour 1,15 creo que da de forma y voy a guardarlas que están descongelándose bueno ahora tras guardarlas a 1,15 solo había allí en el froiss gadis perdón solo había en el gades bueno también había con preparación unos filetes así de cabeza de lomo para cortarlo a 4,69 el kilno es un 966 y damos a 4,53 está todo que más compré aquí ya lo compré bueno seguimos con la compra esto es lo que compré en el chino aparte de las de la cubita era para las botellas compré dos conectores de antena pues tengo que arreglarla así que compré una y compré el repuesto por si la lío 85 centimos cada una compré pizzas porque como viene mi hermano mal de hora ya así la hace 4 quesos a 2,19 2 de 4 quesos a 2,19 y un adaptum y un adaptum y bacon a 2,29 compré que más leche semidesnatada 78 centimos el litro mortadela a 1,16 250 gramos yo creo no sé pero tenía pensado tenía pensado pensaba que eran como 300 gramos y era hasta 250 bueno se lo acabó compré desodorante 69 centimos estamos usando más por el calor y aceite de oliva 350 abaco en carrafurro y una pero no sé por su mano que se refrescar a 63 centimos en carrafurro es momentito esta es la compra de hoy no he comprado más estoy ilusionada por esto bueno esto lo necesitaba para ver la televisión y esta a ver si sirve bien no sé si se está calentando mucho bueno a deciros que aún no me ha llegado nada lo que pedí aún el envío de las pipetas que estaba mirando el envío de las pipetas aún lo enviaron hoy me mandaron el email el problema es que me dieron un número de seguimiento y no no concuerda no no me sale y pone que es que hay un alto número de envíos por lo tanto van a tardar yo creo que es porque posiblemente tarden bueno yo creo que eso es por el Prime Day de Amazon el Amazon Prime Day Prime Day acabo de ir a lo pego bueno y el del móvil nada aún sigo esperando aún no no la aún lo están preparando para enviar y bueno aquí esperandito voy a contaros pero bueno mejor que no no solo mi abuela porque está un poco tiene el día bueno los días paciencia ya y bueno yo no sé a veces a vosotros os han tardado tanto las cosas o así y si os han dado un número de sí no válido ¿qué hacéis? no sé bueno a lo mejor tengo que llamar a mandar un e-mail a la tienda quizás bueno igualmente os deseo todo lo mejor del mundo prometo no envalentornarme mucho por lo de los youtubers algunas porque madre mía si me fue ayer tenía tal cabreo y bueno os deseo todo lo mejor del mundo toda la mayor felicidad del mundo la mejor salud del mundo y si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros darle a la campanita y nos vemos mañana y si queréis comentar también venga chao chao